Bueno, pues nos vamos ya, nos vamos a la tertulia y a la república de los lerdos, porque ya no es que es de tontos. Es que es una cosa, yo veo a, cada vez que oigo a Pili Juerga, a Pilar Alegría, o sea, pero no, no sabe hablar, la pobre desgraciada, o sea, es que no sabe. Es que no, la P con la P, es que no lo entiendo, si antiguamente en Zaragoza siempre ha habido buenos profesores, grandes gramáticos, novelistas, imagínate un poco las cosas como son, Sender y Pocahada Huesca, pero siempre grandes gramáticos, grandes poetas, grandes juristas, llega hasta ti ahora.